Cuando cae este sol aquí en la playa Siendo tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, es tu cal, es tu fe Son tus besos, mis tres besos Cuando cae este sol aquí en la playa Siendo tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo Ni en locura, ni delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siendo tu cuerpo vibrar cerca de mi Es tu palpitar, tu recuerdo Ni en locura, ni delirio Me estremezco Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Son 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 Son